En flagrancia fueron capturados tres individuos que se dedicaban al tráfico y fabricación de estupefacientes bajo la modalidad de menudeo. En el allanamiento se encontraron las sustancias que estaban listas para su comercialización en los barrios Arenal, Buenos Aires, Chapinero y David Núñez del distrito de Barranca Bermeca. Se realizó la legalización de cuatro registros de allanamientos que se llevaron a cabo en los barrios Arenal, Buenos Aires, Chapinero y David Núñez de este distrito. Asimismo, con ocasión a estos registros de allanamientos se logró la captura de tres ciudadanos, Johan Orlando Reyes, Cristian Cruz Pérez y William Alexander Sequeira, personas que presuntamente pertenecían a la organización delincuencial Los Fluyes, que se dedicaban al tráfico de superfacientes bajo la modalidad de menudeo en dichos barrios del distrito de Barranca Bermeca. A estas personas se capturaron en situación de flagrancia, se les imputó los delitos de tráfico, fabricación y porte de superfacientes, artículo 376, inciso segundo, y asimismo se solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad, medida de aseguramiento que entre la importancia del elemento material probatorio recaudado de esos allanamientos como son los estupefacientes que se lograron decomisar listos para su comercialización, El juez decretó dicha medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Los capturados pertenecerían a la organización delincuencial Los Fluyes y fueron imputados ante un juez por tráfico y fabricación de estupefacientes, además la Fiscalía presentó solicitud de medida privativa de la libertad que le fue concedida.